El día de hoy En la cabeza una idea, ensayar lo impensable, desafiar las reglas de la vida para ponerla patas arriba, flotar sin gravedad, volar sin red. Queréis respirar por la nariz, por la boca y por la piel. Pero las cosas que importan a veces no salen a la primera. Llega la caída, el golpe, el miedo y aparecen las voces que os recuerdan que hay cosas que no pueden ser. Que bajéis los brazos, que os rindáis y os quedéis tirados en la lona, sin aliento. Lo que no sospechan es que tenéis memoria y sabéis que la victoria siempre se ven de cara. Por eso os levantáis y aprendéis de los errores. Os sacudís la ingenuidad. Perfeccionáis el juego de piernas, flotando como mariposas, picando como un enjambre de abejas. Os abrazáis, os armáis de colágeno y os decís que qué importa el tamaño del reto, o lo desigual de las fuerzas, o el miedo a la derrota. Estáis peleando por la vida. Y la vida merece llegar con todo al siguiente round. ¡Gracias!